Se que, ay, se que hay algo bebé, se que, se que hay algo en tu pulmón, eh, se que, ay, se que hay algo bebé, se que, ay, se que hay algo bebé, se que, ay, se que hay algo en tu pulmón, es que extrañaste bien, la sensación de estar adentro sin volverlo a ser, nunca hayan visto algo como esto, es para mí un placer, invítale a tener que hablaros en el amanecer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!